¿Qué es el éxito y cómo ayuda el serviazgo a tu emprendimiento? Me encanta que las mujeres estemos más aplicadas con esto de tirarle al éxito. ¿Cómo hacer de los créditos nuestros aliados al emprender? Dile adiós al miedo. Vamos a ver cómo pasar del no me alcanza al cómo sí me alcanza. Vamos a hablar de la importancia de la familia al emprender. Los esperamos. ¡Gracias!